Estamos en Esis y venimos a ofrecerte las mejores impresoras para tu negocio u oficina Aquí tenemos la nueva versión de la Canon Maxify, la GX7010 y la GX6010 Estos equipos resuelven todas las necesidades de impresiones, escaneos y copias para tu negocio u oficina En lo cual podemos destacar lo siguiente La impresión Wi-Fi, lo cual te permite imprimir desde tu celular, tablet o lacto sin usar cables Conexión a red, perfecta para un equipo de trabajo en la oficina o empresa Imprime hasta 45 páginas por minuto Cuenta con impresión duplex, imprime ambos lados de la hoja automáticamente Si tienes muchas hojas, puedes usar el ADF para sacar copias y escaneos de forma automática Tiene su panel táctil, fácil de usar y configurar Podrás imprimir tus archivos directamente desde una memoria USB Su bandeja de alta capacidad para 250 hojas cada una Y en cuenta con una bandeja posterior de 100 hojas Para papeles gruesos o banner de hasta 120 centímetros de largo Con el sistema de tinta continuo original SuperTank Podremos imprimir desde 14.000 impresiones en color Y 6.000 en blanco y negro Muy importante destacar Que a diferencia de otras marcas En esta impresora, tú mismo podrás cambiar el cabezal fácilmente Este equipo te lo recomiendo para tu negocio, empresa y oficina En este equipo encontrarás la solución De impresiones y escaneos a muy bajo costo Ubícanos en nuestra tienda principal Esis Impresoras Ubicada en la ciudad de Tacna Ciudad Heroica Calles Áreas Aragüez 427 Y en nuestras sucursales La nueva tienda ubicada en el centro comercial Tupac 2 Local 205 y 206 Y también estamos en la avenida 2 de Mayo Local 614 Donde encontrarás gran variedad de impresoras, lactos y computadoras Contamos con servicio técnico especializado Personal calificado Buena atención Que conoce cada detalle de cada equipo Y podrás asesorarte para tu compra Realizamos envíos a nivel nacional Puede comunicarse a los números que aparecen en pantalla O que estarán en la descripción del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!